Mamá, extraño a papá Yo también, hijo, yo también Oh, mira pequeño, una estrella fugaz Ahora pide un deseo, hijo Si deseas muy fuerte, puede que se vuelva realidad ¿De verdad, mamá? Bueno, yo sé qué pedir Entonces cierra los ojos y desea lo más fuerte que puedes Desearía que papá ya no estuviera muerto Ah, qué asco Mamá, te tiraste un pedo en mi oreja No, hijo, no lo sabes Tente, tu culo apesta Los deseos no se cumplen Vamos, pequeñito cara de pedo Vamos a comprar un helado Mamá, ¿qué estás haciendo? Desearía que papá ya no estuviera muerto Hijo, lo lograste Tu deseo se volvió realidad Estoy vivo Mierda Y ahora, ¿qué tal todo chicos? Mi nombre es Cazador Marque Espero que les haya gustado el fandom No olviden darle like Favoritos Y tampoco pueden suscribirse a mi canal Y al de Rise Pirates Se lo dejo aquí en la descripción Nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!